El Córdoba podría repetir la mejor racha desde el curso pasado con Rafa Verges cuando los blanquiverdes sumaron 12 puntos consecutivos que le auparon a la zona de playoff. Este sábado vuelve a verse las caras en el Arcángel dos equipos que se conocen, el Córdoba y el Virandés, que han zarandeado sus cimientos durante esta temporada. Ambos están mucho mejor que en aquel primer encuentro, en lo deportivo y también en lo emocional. Los blanquiverdes tienen el descenso muy lejos y con tres victorias seguidas optan a meter la cabeza en el grupo de arriba. Yo creo que el equipo ahora está en un muy buen momento, tanto físico como mental, como futbolístico, excepto en la segunda parte de Alicante que el equipo no estuvo bien, en líneas generales el equipo ha ido funcionando bastante bien. Bueno, es bueno estar con ese punto a falta de las jornadas más trascendentes. Por tanto, ojalá podamos ganar mañana. Sí que es cierto que tenemos mucho respeto al Mirandés porque es un equipo que también lleva una trayectoria muy buena. Con el nuevo míster están siendo un equipo muy sólido, tienen jugadores arriba, sobre todo Pablo, que es un jugador muy determinante, peligrosos en el juego aéreo también. Por tanto, es un equipo que nos va a complicar seguro. Pero bueno, vamos a seguir nuestro estilo, trabajando como nosotros hacemos y si trabajamos bien, yo creo que se puede ganar. Pero al final hay que tenerle mucho respeto al rival y ir con mucho cuidado. El Córdoba necesita volver a ganar en el Arcángel. No le queda otro remedio si pretende pelear hasta el último momento por el playoff, que al principio era un objetivo irrenunciable y que ahora parece una meta que se pronuncia con la boca pequeña. El equipo de Albert Ferrer solo ha ganado dos veces en casa este año. El es junto a la Ponferradina el que menos goles hace fuera de su estadio.